No, no le dicen ¿Se olvida la cámara? No, 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 no. Eres como la zanjía, tienes no verde por fuera, ¿qué es que otro te goce? Eres como la zanjía, tienes no verde por fuera, ¿qué es que otro te goce? Eres como la zanjía, tienes no verde por fuera, ¿qué es que otro te goce? Eres como la zanjía, tienes no verde por fuera, ¿qué es que otro te goce? ¡Suscríbete al canal!